Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo realizar un vuelo en la red IBAO realizando el respectivo plan de vuelo. En este caso, el día de hoy vamos a realizar un vuelo desde la ciudad de Bogotá hacia la ciudad de Bucaramanga, desde el aeropuerto internacional El Dorado al aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga. Bueno, yo para buscar las rutas, yo lo que utilizo es la ruta de IBAO que me ayuda a buscarlas. Entonces, este es el inicio donde yo coloco el ICAO de salida y el ICAO de llegada. Entonces, el ICAO SKBO correspondiente al Dorado y el ICAO SKBG del Palo Negro de Bucaramanga. Entonces, al darle a buscar, me voy a traer cierta información con los ICAOs, los niveles de altitud que se pueden encontrar, el tipo de aeronaves, la ruta, que esta es la ruta que vamos a realizar, unos comentarios adicionales en donde están las salidas normalizadas y las llegadas. En este caso, la salida normalizada va a ser la Zipaquira 2 Hotel y la llegada normalizada va a ser la ASDIC 1 Alfa. El aeropuerto alterna va a ser el de Cúcuta, el aeropuerto de Cúcuta. Entonces, ¿cómo puedo validar esta información en las cartas de navegación? Entonces, para ver esto, me dirijo a las cartas de navegación del Aero Civil, en la página que pueden ver acá arriba. Y lo que hago es irme a abrir las cartas de nivel inferior. Las cartas de nivel inferior son las que se usan para vuelos nacionales y cartas de nivel superior son para vuelos internacionales. Entonces, al abrir la carta de nivel inferior, podemos ver todas las rutas que se encuentran en nuestro país. Este sería el mapa Colombia con todas sus respectivas rutas. Entonces, lo que vamos a mirar es para la ruta que encontramos desde Conibao, con la página Ibao. Entonces, vamos a buscar acá, encontramos Bogotá, el borde de Bogotá, el borde de Zipaquira y el borde de Soacha. Y en este azul es el aeropuerto de Bogotá. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Nos decía la ruta que sería la SIP Whisky9 ASDIC en la que vamos a utilizar. Entonces, ese punto SIP es un borde, como lo pueden ver, es el borde Zipaquira. Acá, frecuencia 114.7 SIP. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a buscar el punto ASDIC. ¿Por dónde? Por la ruta que nos dice la arovía, la Whisky9. Entonces, buscamos Zipaquira y buscamos la Whisky9. En este caso, aquí la vemos. Esta es la Whisky9, donde habrá un punto de notificación, un fix llamado Access y el punto ASDIC, que es el que estamos buscando. Este punto ASDIC, lo que vamos a hacer luego es, para la llegada, vamos a hacer aproximación por el borde de Piedecuesta y aproximación final hacia el borde Bucaramanga. Puntos así básicos. Estas flechitas que están en negro son las arovías en donde esta flecha viene así. Significa que es una vía de un sentido hacia allá. Por ejemplo, esta es un sentido hacia acá. Y las que vienen rectángulos es que el de dos sentidos se puede utilizar. Vienen con sus millas, de cuánto está al otro punto, cuántas millas, y las diferentes altitudes mínimas que se deben mantener sobre esas vías y sus respectivos rumbos que tienen. Bueno, entonces, ya teniendo como esta información, así como para que entiendan cómo serían las cartas de navegación, entonces lo que procedemos de pronto para entender más es irnos a las cartas TNA, que son las cartas del sector de aproximación de cada aeropuerto. Esas las encontramos también aquí en Área Civil y vemos acá la lista de las diferentes TMAs que existen. Entonces, vamos a abrir las de Bogotá y las de Bucaramanga. Entonces, al abrir la TMA de Bogotá, podemos ver esta carta, estas cartas donde nos muestran los sectores de aproximación. Entonces, vemos que está el aeropuerto de Bogotá, el Dorado, el Borsoacha, el Bor de Bogotá y el Bor de Zipaquirá, al cual tenemos que ir. Entonces, saldríamos, iríamos al Bor de Zipaquirá, por medio de la salida normalizada a la Zip2 Hotel, que sería la que vamos a utilizar. Ahorita ya les muestro dónde vemos eso. Y iríamos por la Whisky9 al punto AXAS y luego al punto ASDIC. Aquí ya tendríamos que buscar el punto ASDIC en la TMA de Bucaramanga. Pasaríamos a la TMA de Bucaramanga y encontraríamos el punto ASDIC acá, por la Whisky9, y aproximaríamos el borde de pie de cuesta para hacer final hacia el borde de Bucaramanga y aterrizar en el aeropuerto. ¿Cómo podemos ver las salidas y las llegadas normalizadas? Estas las podemos ver también con la Aerocivil en la página, donde dicen aeródromos. Al entrar en los aeródromos, vemos todos los aeródromos controlados que tiene Colombia, los no controlados, y estos son los de Fuerza Pública. Vamos a usar los controlados, que en este caso sería, abriríamos el de Bogotá y el de Bucaramanga. Entonces, al abrirlo, voy a abrirlo acá. Aquí podemos verlo. Este sería el de Bogotá. Comienzo a notar una información del aeropuerto, la ubicación, sus diferentes pistas que tiene, información de la zona, muestran las radioayudas que existen, las diferentes frecuencias, un montón de cosas que, bueno, con el tiempo ustedes lo alegran y van a entenderlas más. Pero entonces, lo que nos interesa a nosotros es buscar los, la salida normalizada. Entonces, pum, pum, venimos acá. Ah, bueno, este es el aeródromo. Aquí podemos ver las calles de rodaje que vamos a necesitar. Ahorita las veremos. Y buscaremos las salidas normalizadas. Bueno, esta es una. Entonces, estas son las S y P, las SITs, son las que llaman las cartas de salida normalizada. De vuelta, él va a usar información de cuáles son las salidas que tiene. Las pistas, entonces, la 13 izquierda, la 1-3 izquierda y la 1-3 derecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Él nos dice qué salidas tenemos por esta SIT. Entonces, él nos dice que está aquí la Bogus 5 Alpha y la Magto 3 Alpha. Entonces, si las vemos, podemos salir por aquí o por acá. En el caso de nosotros, vamos a usar la SIT 2 Hotel. Entonces, hay que buscar la salida, una SIT que venga con SIT 2 Hotel. Como salimos por borde de Zipaquira, el SIT, por eso es que la buscamos. Entonces, buscamos, esta es la Camis 1. No, esta tampoco. Y buscamos, esta es la que nos va a servir. La Zipaquira 2 Hotel. SIT 2 Hotel. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, vamos a estar acá. Estas son las pistas. La salida, la 1-3 izquierda y la 1-3 derecha. Entonces, vamos a salir con rumbo 025. Vamos a ir al punto Guxon. Aquí vamos a ir a una altura de nivel de vuelo de 1-2 mil. Vamos a alcanzar este punto. Tenemos que ir. Y vamos a interceptar luego el board de Zipaquira. A este board tenemos que alcanzar la altura de los 1-5 mil. Ok, vamos a ir a una velocidad máxima de 206 nudos. Ok, entonces, como vemos, así va a ser la salida de nudo normalizada. Entonces, ¿cómo la ven? Es esta. Entonces, ¿cómo vemos ahora la llegada? La llegada, lo mismo buscamos el aeródromo de Ucranamanga. Lo mismo, la información que les dije. Y aquí pueden ver también el aeródromo como se encuentra. Esto lo vamos a usar para las calles de rodaje también para cuando lleguemos. Entonces, ¿cuál es la que vamos a utilizar? La Arctic, pues la que dijimos que es la que está acá. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la llegada. Ya no es Zip, sino se llaman las Star, que son las Arrival. Estas son. Esta es una Star. Listo, acá empiezan las Star. Entonces, ¿vamos a llegar por dónde? Por Arctic. Esta es la que nos va a servir. Aquí van a ver otras, que son la Torad 1-Charlie, la Buni 1-Alpha, que son otras llegadas normalizadas. En este caso, vamos a utilizar esta. Entonces, lo mismo nos dice las categorías de qué se permiten, de aviones, la pista, la 3-5. Nos va a decir cuál es la ASDIC 2-Alpha. Entonces, ¿qué nos dice? Que venimos por el B-FIX ASDIC. Y vamos a aproximar luego al borde de pie de cuesta. Esto, para que sepan aquí, esto es lo que se llaman los famosos Holdings. Que esos son los puntos de espera que a veces de torre, cuando hay mucho tráfico, le dicen a uno hacer Holding en el port de pie. Listo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? A aproximar a pie de cuesta. Y de pie de cuesta llegaríamos al borde de Bucaramanga para la coordinación final y aterrizar. Entonces, así es como se entiende en estas cartas de navegación. En este punto de acá, esto es cuando se hace una frustrada. Aquí explican que lo que hay que hacer es esperar en el borde de pie, que fue lo que les dije acá. Y efectuar el lanzamiento en dos minutos y es. Ah, no, mentiras. Esta no es la frustrada. Esta es la que tenemos que hacer el Hold. ¿Frustradas cuándo es? Ah, bueno. Cuando vamos a llegar, vamos a aproximar por medio de ILS. ¿Sí? Entonces, está la aproximación por instrumentos. La ICAO Instrument Approach. Entonces, vamos a aproximar. ¿Por dónde? Por, en este caso vamos a utilizar un por ILS. ¿Cuál ILS vamos a utilizar? Miremos. Está la ILS categoría 1 por la Runway 3.5, que sería esta. Podríamos utilizar la ILS esta, que también nos serviría. O, podríamos aproximar por medio del borde también. Que el borde sería por medio de los RNA. Entonces, vamos a utilizar por la ILS. Vamos a utilizar esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aproximar a pie de cuesta. Y ahí lo que vamos a hacer es localizar el ILS para hacer la aproximación final y aterrizada. Esta flecha es la que les iba a decir. Esta es la frustrada. La frustrada es cuando no alcanzamos. Entonces, ¿qué hacemos? Aproximación frustrada. Ahora, seguimos por rumbo 347, por acá dice, ascender con rumbo de pista hasta cruzar el borde de Bucaramanga. Y luego, virar izquierda a interceptar el radial 268 del borde de Bucaramanga y crucer al circuito de Poxon. Aquí lo que haríamos es un holding. Y torre nos indicaría cómo volver a hacer nuestra aproximación para llegar. Entonces, 347 es el rumbo que mantendríamos. Listo. Bueno, por ahora, entonces, esta es la primera parte. Esta es la parte de cómo se realiza el plan de vuelo hacia Bucaramanga desde el aeropuerto del Dorado. Entonces, por ahora, esta es la primera parte. Y ya seguimos con la segunda parte que es ya para el vuelo en el F-X, el Flight Simulator X. Ya nos vemos en un momento, muchachos. Gracias.